¿Usted ha tenido la duda de si usar A, A o A? Hoy le voy a regalar unos súper trucos para que no vuelva a confundir estas tres expresiones. ¡Bienvenida! Saquen una hoja que nos va a hacer quiz. Sí, sí, es un quiz rápido. ¿A no quieren? Uno para todos. Empecemos con A con H inicial, porque este tiene una fórmula mágica que ustedes van a practicar y no van a olvidar. H, A. Este A es del verbo haber y lo usamos cuando está funcionando como auxiliar, es decir, acompañando a un verbo principal. Por ejemplo, ya ha estudiado gramática. A, que es el verbo haber con H inicial, y estudiado un verbo en participio, que este viene a ser el verbo principal. La fórmula es que A siempre va a estar acompañando a un verbo en participio, pero ¿qué son los verbos en participio, profe Mónica? Son estas acciones que pueden estar concluidas o no concluidas. La mayoría terminan en ADO, IDO, por ejemplo, terminado, dormido, y otros terminan en CHO y EN TO, como es el caso de DICHO, que es el participio de DECIR, opuesto, que es el participio de PONER. Veamos un ejemplo. No ha dicho la verdad todavía. Encontramos A, que es el auxiliar, verbo haber, acompañando a un verbo en participio que es DICHO, el participio del verbo DECIR. Fijémonos que la fórmula siempre aplicará. A más verbo en participio. También se puede usar A, H, A como verbo auxiliar cuando acompaña a una preposición DE y luego a un verbo en infinitivo. Por ejemplo, ha de estar pensando que estoy enojada. Ese A también va con H iniciado. Ahora vamos con A, sin H. A es una preposición. Generalmente se usa respondiendo a las siguientes preguntas. ¿A qué? ¿A quién? ¿Y a dónde? Por ejemplo, ¿a qué? Vamos a caminar. ¿A qué? Esto quiere decir que la preposición puede acompañarme a una acción en infinitivo. Es decir, que terminen A, ER, OIR. Fueron a visitar a sus abuelos. A visitar. ¿A qué fueron? A visitar. Resulta que cuando nosotros usamos la preposición A y lo que viene a continuación es un verbo que empiece con A o con H, A, solemos acortar la oración. Por ejemplo, vamos a hablar con el director. Generalmente lo decimos así, vamos a hablar con el director. Pero en la escritura debemos poner la preposición. Vamos a hablar con el director. Ahora respondamos a quién. Por ejemplo, le regalé las flores a María. ¿A quién? A María. Esta fórmula es preposición A más sujeto. Y también la fórmula aplica a dónde. Por ejemplo, voy a la tienda. A dónde, a la tienda. En este caso usamos la preposición A. Ahora vamos con la interjección A. A-H. ¿No antes? ¿Ya se suscribieron a mi canal? No, voy a esperar. ¿Ya? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Estás seguro? A-H es una interjección que puede denotar sorpresa, miedo, angustia, admiración, enojo, etc. Por ejemplo, A-H, ya sé. Ahora sí recuerdo esta lección con la profe Mónica. Es como la exclamación A-H, ya sé. Recordemos que cuando vamos a utilizar una interjección y decidimos alargar la interjección cuando la decimos. Por ejemplo, A-H, ya me acordé. Porque así hablamos, ¿cierto? En ocasiones alargamos las expresiones. Cuando la escribimos, lo que vamos a repetir en la escritura es la vocal porque es la que suena. A-H y una sola H al final. A-H, ¿ya entendieron? A propósito, este tema hace parte de un supercurso de ortografía que les dejo en la descripción de este video para que no se lo vayan a perder porque está buenísimo. Esta interjección también se puede utilizar sin signos de admiración porque no todas las interjecciones deben ser exclamativas. Como por ejemplo, A-H, bueno. Cuando nos dicen a nosotros algo y nosotros queremos afirmar y no vamos a decir sí, sino que decimos A-H, bueno. Vamos a poner simplemente A-H, bueno. Sin necesidad de poner signos de admiración. No son obligatorios. Pongo signos de admiración si lo que estoy diciendo efectivamente es una exclamación. Como por ejemplo, ¡ay, se me olvidó! ¡Ay, ya se suscribieron! Por petición de Dana vamos a hacer un ejemplo utilizando estas tres expresiones porque a ella le encanta complicarme la vida. Y la oración dice así. Sergio ha entendido esta lección. Ha de ser porque puso atención a esta clase. ¡Ah, qué maravilla que se haya concentrado! Y así concluimos esta lección de A, A y A. Ahora ustedes me dejan en los comentarios oraciones utilizando estas tres expresiones O, dos, O, una. Las que ustedes quieran. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.